Eurythmics es el nombre de uno de los dúos más aclamados de la historia del pop de los años 80. Está formado por Annie Lennox y Dave Stewart. Carisma, eclecticismo, gran sensibilidad musical, pero también una envidiable propensión a cambiar en el momento justo, son los atributos principales del dúo británico cuya historia comienza alrededor de 1977. El guitarrista Dave Stewart, tras una breve experiencia con Long Dancer, banda que grabó dos álbums, se unió a Annie Lennox, cantante y tecladista escocesa procedente de Aberdeen, y al guitarrista Pete Combs para formar un nuevo grupo, Catch, que tras la realización de un single para la minúscula Logo Records, se transformaron en Tourist, acogiendo en su seno al baterista Jim Tommy y al bajista Eddie Chin. Tourist tuvo una breve existencia. Estrenados en 1979 con el single Blight Among the Flowers, se disolvieron en el otoño de 1980, al término de una demoledora gira australiana. La banda abandonó la escena, dejando un repertorio de cinco singles y tres álbums de puro techno dance. The Tourist, de 1979, Reality Affect, también del 79, y Luminous Basement, del 80. Terminada una aventura, comienza otra. Esta vez, las ideas estaban más claras y el proyecto fue más sólido y ambicioso. Nacieron los Eurythmics. Su primera prueba tuvo lugar durante la noche de fin de año del 80, en los famosos estudios de Cony Plank en Colonia. Se trataba de una jam session en el que también participaban músicos de distinción, presentados como colaboradores especiales en el primer single de Eurythmics. El núcleo de la banda ya estaba definitivamente reducido a Annie Lennox y a David Stewart, a los que de vez en cuando se irían uniendo músicos distintos, lo que les permitió extender sus propios confines musicales. In the Garden, primer álbum de Eurythmics, apareció en octubre del 81, precedido por los singles Never Gonna Cry Again y Belinda. A pesar de su indudable calidad técnica, a In the Garden le faltaba originalidad, por lo que pasó inadvertido, pero Eurythmics no tiró la toalla. Así, pronto su perseverancia se vio premiada. Sweet Dreams, editado en enero del 83, fue el segundo álbum del grupo, y tuvo un gran éxito comercial. El single homónimo subió rápidamente al segundo puesto de las listas inglesas y no consiguió conquistar el primero porque fue detenido por el popularísimo single de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. El álbum, resultado de un largo periodo de elaboración y de un complejo y exhaustivo trabajo de sobregrabación, puso de manifiesto las enormes capacidades vocales de la espléndida Annie Lennox, así como la gran inspiración creativa de David Stewart. Sweet Dreams, Are Made of This, Love is a Stranger, Write It Up, con la participación especial de Screed y Polity, y This City Never Sleeps, más tarde incluida en la banda sonora de la película Escándalo, Nueve Semanas y Media, son las canciones más emblemáticas del disco. Se trata de composiciones de estructura simple, pero eficaz y moderna. También su aspecto a la imagen del grupo, subrayada por una serie de sofisticados y desconcertantes videos promocionales, fue uno de los principales motivos de su éxito. Todo se desarrolló perfectamente y en julio de 1983 se confirmó que se trataba de algo más que un éxito casual y pasajero. Eurythmics alcanzó el tercer puesto de las listas inglesas con el single Who's That Girl. En el video homónimo, Annie Lennox, con su misterioso aspecto andrógino, juega las cartas de la ambigüedad sexual con eficaz naturaleza, tanto vestida con ropas masculinas como convertida en una seductora rubia en minifalda. Con este video, el impacto visual de Eurythmics se hizo más fuerte e incisivo, y en consecuencia, la imagen del dúo adquirió mayor popularidad. Transcurrió en unos meses y en noviembre del 83, el grupo grabó el nuevo álbum Touch. El año 1984 concluyó con la salida de Touch Dance, disco que recogía nuevas versiones de los temas de Touch, oportunamente remezclados, para hacerlos más apropiados para las discotecas. De este modo, llegó 1985 y con él, un momento crucial en la historia del grupo. Abandonado su natural propensión a la Tecnodance, Annie Lennox y David Stewart decidieron recuperar sus propias raíces musicales, la black music y en particular el soul y el rhythm and blues. Y lo hicieron regiamente con un álbum, Be Yourself Tonight, en el que también participaban artistas de renombre como Stevie Wonder, Elvis Costello y Aretha Franklin, en dúo con Annie Lennox en el arrollador himno feminista Sisters Are Doing It For Themselves. La electrónica, aunque seguía siendo un elemento importante en la economía musical de la banda, no era tan preponderante como antes. Ahora su música parecía tener más alma, al tiempo que se acercaba a los cánones clásicos y universales del lenguaje rock. Era un momento mágico que les llevaba directos a la consagración. Esta les llegaría definitivamente en el verano del 86 con el álbum Revenge, más de un millón de copias vendidas solo en Gran Bretaña. Esta vez, la palabra clave de todo el trabajo es rock. Los ritmos se habían hecho más sostenidos, decididos e insistentes gracias a la entrada de Clem Burke en la batería. La calidad de sonido era elevadísima, fruto de la madurez del dúo y de la experiencia adquirida en los Coney Plank Studios. La agresiva Missionary Man y la irresistible y melódica When Tomorrow Comes se convierte en grandes éxitos radiofónicos y televisivos. Galvanizados por un éxito que ya había tomado proporciones importantes, Eurythmics se lanza a una colosal gira mundial de 18 meses de duración, cuyos momentos más sobresalientes están recogidos en el video Eurythmics Live. No obstante, el largo periodo transcurrido on the road y el consecuente e inevitable estancamiento, la banda consiguió llegar con puntualidad a realizar el trabajo discográfico correspondiente a 1987. Antecedido por el single Beethoven, el nuevo álbum, titulado Savage, no consiguió, sin embargo, alcanzar el éxito obtenido por el anterior, aunque contenía buenos temas como, por ejemplo, el arrollador I Need a Man o los conmovedores I Need You y You Have Place a Chill in My Heart. Su actuación en el grandioso concierto del Mandela Day fue muy aplaudida. A finales de este mismo año, en el que Eurythmics se hallaba particularmente comprometido desde el punto de vista político-social, Annie Lennox marchó a Moscú como representante del movimiento Greenpeace. La intención era promover una campaña ecológica apoyada por el doble álbum Rainbow's Warriors, en el que además de Eurythmics, que interpretaba el tema When Tomorrow Comes, participaron U2, Sting, Simple Minds y otros artistos de fama mundial. A todo esto, sigue un periodo de silencio y de reflexión para el grupo. Para la producción del nuevo álbum, Stuart se avalió de la colaboración del experto Jimmy Iovine, un técnico capaz de dar al disco el toque necesario para un buen lanzamiento al otro lado del océano. El álbum, séptimo de la serie, fue grabado entre París y Los Ángeles y vio la luz poco después de la publicación del single Revival. Se tituló We Two Are One y fue la síntesis de la historia del grupo, además de una lúcida prueba de la genial creatividad que acompaña a la carrera artística del premiado dúo Lennox-Stuart. El rock, en su forma más incisiva y directa, el pop melódico y los matices black conviven de manera excelente en los surcos de este disco. El año 1990 ha traído preocupantes noticias para los seguidores del dúo. Dave Stewart crea su propia banda, Dave Stewart and the Spiritual Cowboys, y su propio sello discográfico. Tras participar en diversas bandas sonoras como Lily Was Here, Annie Lennox, por su parte, anuncia su retirada del mundo del espectáculo, tras prestar su voz para la obra benéfica en previsión del SIDA, Red Hot and Blue. Y así es como termina la historia de Eurythmics, quienes fueron reconocidos como uno de los grupos líderes del SIDA in Pop, el tecno-pop de los años 80. Con información de Berenice Moreno para Supermanzana 21, Larisa Basáñez. ¡Suscríbete al canal!